Las manitos vienen arriba, porque suena para vos, que personajes Vamos Emma Después de tanto me buscas, porque será, porque a mi Si, no te puedo decir sin contestar esta pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez, besarme otra vez Te vuelves a poner el mundo al revés, pa' besarte como ayer Sentirte como ayer, te vuelves a poner el mundo al revés como ayer De solo verte me da ganas, de viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos, las ganas de rumbear Esas noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía, pero era real Lo que sentimos, lo que hicimos, la casualidad que nos quedamos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos, lo que sentimos, lo que hicimos, la casualidad que nos quedamos en la misma disco Dale mami que nos quedamos en la misma disco Para seducirme otra vez, besarte otra vez Te vuelves a poner el mundo al revés, pa' besarte como ayer Sentirte como ayer Te vuelves a poner el mundo al revés como ayer Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué amé? No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasen No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasen Que te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di La palabra y todo el tiempo que perdí Me arrepiento una de mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimientos Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle el final del cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo un infeliz en el amor Que aún no te supera Y ahora caminas solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios Siempre da el amorecito Porque si yo era tan bueno Toda esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que vos ves todo esto como un chiste Siempre voy a maldecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe en que tú mejores Y después de la lluvia sale el arco iris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Tú esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Tú esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Ya me cansé Ya me cansé De madrugada desperté Pensando la noche de ayer Y recorrí Y recorrí parte de mi vida Con muchos sueños que perdí Y algunos que siguen aquí Y algunos que siguen aquí Pero no hay nada que soñarme en vida Cuántos amores que gané Cuántos amores que gané Y cuántos fracasé Pero sigo amores que gané Pero sigo amando porque es mi vida Otra vez Otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez Otra vez Me agarrás la mano antes de caer Despacito volando Porque más vale lo poco del justo Que la riqueza del pecador No olvides tu historia ni tu destino Juanchi Ni el tuyo dame Ni tuyo mi corazón El mío dice ¿Cómo? Estás enamorado Joel Tienes que tocar el teclado Estás mirándolo Tengo el tecladito enamorado tuyo Tenías que tocar y te estabas mirando Tal vez te sorprenda que te hayas llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable Que por culpa mía estoy en donde estoy Sé que lo podría evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta a mí En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme de tu corazón Tú llegas a mí para salvarme Y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto qué hubiese pasado Si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta a mí Hasta a mí Hasta a mí Ya Que puedo Oh, fue para ti, jamás lo habría imaginado Como accidente bien planeado, que de amor Que poco te significó, el tiempo que juntos pasamos Cumbia, cumbia, tantos secretos combinados Que de amor, y muy poco, resultó Tanta cadencia y fantasía Solo un disfraz de cobardía ¿Y qué? ¡Vamos, Ema! ¿Por qué no, no lo vi? Que ese amor, no era amor para mí ¿Por qué no, te rompí? Mi sentir hacia ti, nena Porque no, es como imaginar Como es que a veces nos fallamos Así es Creemos cosas y tan solo vamos Al azar Hoy es todo Comprender ¿Cómo dice? Como es que nos involucramos ¿Y qué, qué, qué? En juegos que no vuelven malos Sí, sí Con quien no ¿Por qué no, no lo vi? Que ese amor, no era amor para mí ¿Por qué no, no lo vi? Ven sin mí Vije Que buen sueño De mi sueño Lo elegí Porque no Interrumpí Mi sentir Hacia ti, nena Porque no Yo sé que tu padre no te quiere conmigo No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Y no le hagas caso a lo que te digan Vivimos enamorando día a día, nena Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Que tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó, dile que tú me quieres Y no le hagas caso a lo que te digan Vivimos enamorando día a día, día a día Ya no quiero ocultarlos, quiero tenerte sed Hablo con tu madre, aunque sé que es difícil de convencerla Que no te dejes guiar con las apariencias Porque mi corazón siempre me trata con esencia Y tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Dile que yo soy el que te quiere Y no le hagas caso a lo que te digan Tú me hicimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Que tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó No quiero contar No quiero tener sed Hablo con tu madre, aunque sé que es difícil de convencerla Que no te dejes guiar con las apariencias Porque mi corazón siempre me trata con esencia Y tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Y no le hagas caso a lo que te digan Nena Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Que tú y yo la llama se encendió Chao Se nota en tus ojos Se nota en tu mirada Que no es lo que tú dices Que no te pasa nada Lo dice tu silencio Lo sabe tu almohada Que lleva cicatrices Que deben ser sanadas Por fuera todos sonríes Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Por fuera todos sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Ya no sufras más Solo mira al cielo Recibe el consuelo Recibe la paz Ya no sufras más Solo mira al cielo Párate del suelo Y vamos por más Has pintado un paraíso de alegría Motivado por el miedo Pero el sol no se tapa con un dedo Tu máscara demuestra simpatía Pero que ironía Que tu mente y sentimientos Un enredo Tienes sonrisa falsa Y la marea a punto de tirar la balsa Y es porque la mirada no la alza Tú dices que estás chilling Y de felicidad siempre presumes Cuando adentro hay algo que a ti te consume Pero aquel que es perfecto Y conoce tus defectos Su luz hará visible lo incorrecto Y aquello que es impuro Que se refugia en un lugar oscuro La verdad que él lo sanará Te lo aseguro Seguila Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Ya no sufras más Solo mira al cielo Recibe el consuelo Recibe la paz Ya no sufras más Solo mira al cielo Párate del suelo Y vamos por más Oye, ese complejo Cada vez que te mira al espejo ¿Por qué lo mantienes cerca y no de lejos? Yo sé lo que es sentirse inseguro y perplejo Pero miré al cielo Recibí el consejo Y mi paz festejo Ya no hay camuflaje Me dejé de aguaje Cambié el traje Y por ende mi lenguaje Con fe en mi equipaje Decidí seguir a Dios en este viaje Sin pereza Con valor Y con coraje Quítate la careta Que por más alegre que sea tu faceta No podés tapar tu vida incompleta Porque vives a tu antojo La verdad que tu antifaz está bien flojo No finjas alegría Porque se nota en tus ojos Se nota en tu mirada Que no es lo que tú dices Que no te pasa nada Romántico como siempre Porque los pocos románticos que quedan Yo soy uno de ellos Vamos a meter una canción bien bonita Bien piola también A ver si la saben Seguramente que sí De acá estamos todos juntos Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me agacho el cariño Lleña Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te hice cuenta Las manitos arriba Las manitos arriba de todos los cumbieros Mandan el mecha ¡Ey! 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 Sin querer Sin querer ¡Qué personaje! ¡Una gafa al cuaderno! Esta vez la fiesta en la playa Así que Cus, 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 cus Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Para que te quedaras Conmigo para siempre No me agacho el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te hice cuenta Me resultaron falsas Todas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me agariciaban ¿De qué sirvió rogarte? ¿Para qué te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Y has puesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como ese No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error Entregar mi corazón Entreguen en su corazón a Dios Sean buena gente Que Dios los bendiga A quien no lo merecía Como vos quieras Seguimos Seguimos tocando Arrancando nuevamente Suena para vos Que personajes Arriba la Argentina Suena y dice Ya no sé qué hacer No sé con cuál quedarme Todas saben en la cama Maldatarme Me tienen bien De sexo Me tienen bien Estoy enamorado de cuatro Baby Siempre me da lo que quiero Chica cuando yo les digo Nesuna me pone un suero Dos casadas Hay una soltera Y la otra vez Hay un chico La chamo Que se enamora De cuatro baby Siempre me da lo que quiero Chica cuando yo les digo Ninguna me pone un perro Dos casadas Hay una soltera Y la otra vez Hay un chico La chamo La primera Pero se espera Se cojó a la ticero Chacuera La segunda Tiene la punta Y me paga Pa' que se la punta La tercera Me quita el estrés Vuelvo corriendo Se preche a moter A la vuelta de una Le bajo la luna Pero ese que le compa No me confío Cada vez Cuando me quita Cuatro personalidades No me hablan bonito Dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chica Grita todas por iguales ¡Ey! Las manos arriba Estoy enamorado De cuatro baby Siempre me da lo que quiero Chica cuando yo les digo Ninguna me pone un fío Dos casadas Hay una soltera Y la otra vez Hay un chico Si no la llamo Se desespera Cuatro baby Siempre me da lo que quiero Chica cuando yo les digo Ninguna me pone un perro Dos casadas Hay una soltera Y la otra vez No hay una cocina Y la llamo Se desespera Las manito bien arriba De todos los solteros La Argentina Para todas las provincias Suena y dice Lo nuevo Que personajes Cuando quiera el maestro También El Seba El Salí jodido La última vez Que en alguien Yo confié Me compré una folia Cupido Tra 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 No me vuelvo a enamorar Que no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo haces mejor Desde yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Por ti Por ti Por ti Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Por ti Por ti Por ti Sabiendo que eso conmigo no va, ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio esquad Porque la noche es mía, la piel está en tu compañía Y ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el cuarzo partido y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor, traigo la ropa de ahí de Dubai Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Ven y déjalo en el vlog Juanchi O en Instagram voy a darte plan Seguimos para vos Romántico como siempre Porque los pocos románticos que quedan Yo soy uno de ellos Vamos a meter una canción bien bonita Bien piola también A ver si la saben Seguramente que sí Acá estamos todos juntos Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Nena Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te dice cuenta Las manitos arriba de todos los cumbieros Mandan en el mechá Mandan en el mechá ¡Ey! Como siempre Sin querer Sin querer Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Para verte contenta Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y ha puesto lo que quieras Que yo a ti Te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía A quien no lo merecía Pero fue un error Entregar mi corazón Entregarme en su corazón Entregarme en su corazón A Dios Sean buena gente Que Dios lo bendiga A quien no lo merecía Como vos quieras perro ¿Eh? ¡Ja ja ja! Seguimos Seguimos tocando Ey! 10 personajes De la sonora de la caba Como siempre sin querer Reconozco que también tuve la culpa Que no supe manejar la situación Quizás si hubiese actuado diferente Podría haber evitado tanta discusión Y escribiendo una canción Con el corazón roto y nada de ilusión Y en un momento dado Como que tu cara se detirió Deja de llorar, ya no hay nada que hablar Entre nosotros dos Tú lo decidiste y ahora que te arrepentiste Quieres conmigo Deja de llorar Lo nuestro se te terminó mal Y en un momento dado Como que tu cara No te machaste, no te importó nada Al darme cuenta, ya estaba sin nada Me tragué mi orgullo y te rogué mi loece Hasta que dijiste que tu corazón ya no me pertenece Por eso puedes seguir con tu vida tranquila Quizás el tiempo te perdone y sane tus heridas por mi parte Las horas me hicieron entender Las cenizas que quedaban ya las supe barrer Según el sueldo, según el amor que te tienen Ya me cansé de intentar que intenten los que vienen No me quedan fuerza que poner en esta relación Las pocas que me quedaban las pongo en esta canción Oh, 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 deja de llorar Ya no hay nada que hablar entre nosotros dos Tú lo decidiste y ahora que te arrepentiste Quieres conmigo Oh, oh, deja de llorar Lo nuestro ya se terminó mal Y en un momento dado Como que tu cara Y si no lo esperabas Y así por aquí la acabas ¿Qué personajes? Reconozco que también tuve la culpa Que no supe manejar la situación Quizás si hubiese actuado diferente Podría haber evitado tanta discusión Estoy escribiendo una canción Con el corazón roto y nada de ilusión Y en un momento dado Como que tu cara se desdibujo Oh, 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 deja de llorar Ya no hay nada que hablar entre nosotros dos Tú lo decidiste y ahora que te arrepentiste Quieres conmigo Oh, oh, deja de llorar Lo nuestro ya se terminó mal Y en un momento dado Como que tu cara Tú te machaste No te importó nada Al darme cuenta Ya estaba sin nada Me tragué mi orgullo Y te rogué mi nueve Hasta que dijiste que tu corazón ya no me pertenece Por eso puedes seguir con tu vida tranquila Quizás el tiempo te perdone Y sane tus heridas por mi parte Las horas me hicieron entender Las cenizas que quedaban ya las supe barrer Según el sueldo Según el amor que te tienes Ya me cansé de intentar que intenten los que vienen No me quedan fuerzas que poner en esta relación Las pocas que me quedaban las pongo en esta canción Oh, 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 deja de llorar Ya no hay nada que hablar entre nosotros dos Tú lo decidiste y ahora que te arrepentí Te quieres conmigo Oh, oh, deja de llorar Lo nuestro ya se terminó mal Y en un momento dado Como que tu cara Y si no lo esperabas Y la señora se la acaba Y ahora Y a tus personajes Mienteme otra vez Una, dos o tres La cima me devuelta Que me acostumbre ¿Qué haré? Como que te olvide Como que lo supere Rompeme el corazón Sin sentido y razón Para que sepas lo que sufro en mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Dando todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí El que con tanto amor te compartí No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas Quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Pedime perdón Córtalo mientras dure Las manitos arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Porque en realidad no sabes lo que duele Dando todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Mierdeme otra vez Al igual que ayer Y ni de mis sueños te perdonaré Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Y que Si es verdad que no te gusto nena no te acerques a ser Y me dijeron Y me dijeron Y te confieso si lo quieres saber Y lo quieres saber Y lo quieres saber ¿Cómo dice? Traicionera La fuiste pasajera Mentirosa Mentirosa Y me dijeron Mentirosa Mentirosa Solo quieres que el amor me muera Mentirosa 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 Y me dijeron Y me dijeron Para que te quedaras Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzo el cariño Lleña Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Las manitos arriba de todos los cumbieros Mándale mecha Mándale mecha ¡Ey! Como siempre Sin querer ¡Qué personaje! ¡Una más para el cuaderno! Esta vez la fiesta en la plaza así que Cus, 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 cus Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzo el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Todas tus palabras Tus manos me venían Cuando me acariciaban Sé que sirvió rogarte Para que te quedaras Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Y apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mi jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras Travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error Entregar mi corazón Entregar mi corazón Entregarle en su corazón a Dios Sean buena gente Que Dios los bendiga A quien no lo merecía Como vos quieras perro Seguimos Seguimos tocando De la mano del que mueve montañas Es imposible errarle Así que Bendeciré a Jehová que me aconseja Y aún por las noches le enseña Mi conciencia Porque está en mi diestre Porque está delante de mí Yo no seré conmovido Porque es hermosa la heredad Que me ha tocado Así que Aunque pase el tiempo Yo sé Que tu promesa cumplirá Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Los velos Los velos están cayendo Hoy Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe Mi fe Mi fe Se está encendiendo Hoy Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Tú tienes el control Me perderá Me perderá Esa es mi seguridad Los velos Los velos Están cayendo Los velos Están cayendo Hoy El que me levanta El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Tú tienes el control Nunca pierdes el control Bienaventurado el que ama a Dios Buena vida Tiempo Arrancando Nuevamente Suena para vos Que personajes Arriba la Argentina Suena y dice Ya no sé qué hacer No sé con cuál quedarme Todas saben en la cama Maldatarme Sin Me tienen bien Me tienen bien De sexo me tienen bien Estoy enamorado De cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chica Cuando yo les digo Ninguna me ponen un perro Son casadas Me tienen bien De sexo me tienen bien Me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chica cuando yo les digo ninguna me ponen un perro Son casadas, son soltera Y yo también los hay que decir yo la chamo ¡Eyy! ¿Cómo? La primera se desespera Se coja en un cicero chamuera La segunda tiene la punta Y me paga pa' que se lo punda La tercera me quita el estrés Vuelvo corriendo, se prechamos tres A la vuelta de una le bajo la luna Pero esa que le copa no me compie para la vez Cuando yo les pinta cuatro personalidades No me hablas bonito, dos, ni cien maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chicas gritan todas por iguales ¡Ey! Las manos arriba Estoy enamorado de cuatro babies Simplemente lo que quiero chingan Cuando yo le digo ni con name por un perro Todos casadas hay una soltera No también nos hay cosita Ya hemos... Cuatro babies Simplemente lo que quiero chingan Cuando yo le digo ni con name por un perro Soy muchas casadas hay una soltera No también nos hay cosita Ya hemos... Se desespera Las manito bien arriba de todos los solteros La Argentina para todas las provincias Suena y dice lo nuevo Que personajes Cuando quiero el maestro También El Seba Ya le he jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una folia cupido Tra, 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 tra No me vuelvo a enamorar No, no me vuelvo a enamorar Si sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora digo a otras que me lo haces mejor Antes yo era un hijo de puta Ahora si peor, ahora si peor Ahora si peor, por ti Porque tu camino que sin ti me va mejor Ahora digo a otras que me lo haces mejor Antes yo era un hijo de puta Ahora si peor, ahora si peor Ahora si peor, por ti Por ti, por ti Por ti Por ti Ahora si peor, ahora si peor Ya Y donde está el grito de todas las mujeres solteras Dice Ahora me llaman Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que eso conmigo no va, ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio squad Porque la noche es mía También es mi compañía Y ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salido lejos en un sopacito y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor, traigo las ropas de ahí de Dubái Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera De la mano del que mueve montañas Es imposible errarle Así que Bendeciré a Jehová que me aconseja Y aún por las noches le enseña mi conciencia Porque está en mi diestre Porque está delante de mí Yo no seré conmovido Porque es hermosa la heredad Que me ha tocado Así que Aunque pase el tiempo Sé Que tu promesa cumplirá Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Los velos Los velos están cayendo Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Reflejado en mi interior Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Esa es mi seguridad Es tu amor que me sostiene Y hoy puedo ver con claridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Bienaventurado el que ama a Dios Buena vida Que ama Yo Porque yo estaba tan indiferente Otras veces distante Tan lejos No sé A lo mejor fue ella también Que siempre estaba celosa Que nunca quiso creer Fue ella o yo Fue ella o yo No sé Lo que tuvimos ya se nos fue Pudo más el orgullo Pudo menos la fe Amar Amar Es mucho más que una sola palabra Es la diaria batalla Que olvidamos ganar Fue ella o yo Fue ella o yo Fue ella Fui yo Y ya es tarde Para los dos Porque nos lastimamos Porque nos lastimamos Porque no la escuché Porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité Fue ella Fue yo Seguimos sonando Meta papi Meta Yo Por lo que realmente siempre la amé Me faltó retenerla Que faltó no lo sé O quizás Fue ella que ya no me esperaba Siempre estaba ocupada Siempre un poco más Fue ella o yo Fue ella o yo Fue ella Fue yo Fue ella Y ya es tarde Para los dos Porque nos lastimamos Porque no la escuché Porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité Porque yo sé que fue muy frío Ella perdía más calor No sé qué más se puede hacer Si los culpables fuimos los dos Fue ella Fue ella Fue yo La extraño Ya Porque puedo olvidarme Hasta de mi color favorito Pero de esos hermosos ojos Nunca Así que ¿Qué personaje sonando en vivo? De acá nos vamos a otro lado Tú Llegaste a mi vida Para enseñarme Tú Supiste encenderme Y luego apagarte Tú Te hiciste indispensable para mí Con los ojos cerrados De seguir Si yo Puse dolor Lo voy a seguir Y no era La persona Que pensé Que 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 Perdido Miente ¿Cómo? ¡Como! ¡Como! Ya no tiene caso Que lo intentes Y no me quedan ganas Y no me quedan ganas De sentir Oh Llegar ¡Como! 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 Tu camino Nena En otra parte Que Mientras busco El tiempo Que perdí Que Hoy estoy Mejor Sin ti Que Hoy estoy Mejor Sin ti Muchísimas gracias Quédate un momento así No mides hacia mí Que no podré aguantar Si grabas tu mirada Que me viene el cuerpo Me ha pasado Antes Que no puedo hablar Tal vez Pienes que estoy loco Y he insertado un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me di cuajitos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que El amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si lo puedes así Martita Siente en el principio Deja su final Ahora tal vez No puedas entender Que si me toca Se quema Miguel Ahora tal vez No puedas entender Nena Y no voltees Si lo quieres ver Que lloro Por ti Y lloro Sin ti Que ya Que ya Lo entendí Que no eres para mí Y lloro Y lloro Nunca me sentí tan solo Y lloro Y lloro Amor Que te amo Y lloro Amor Y lloro Y el de tu amigo Estás Estás Y lloro 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video